Me tratas como una princesa y me das lo que pido Tú tienes el bate y la fuerza que yo necesito Cuando estamos solos te juro no me falta nada Te pongo un 13 de 10 cuando estamos en la cama Nunca había sentido algo tan grande Y me vuelve loca a tu lado Salvaje, tú me has dado tanto Que he estado pensando Ya lo tengo todo Pero... ¿Y el anillo pa' cuándo? 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 Huele como me gusta Me besas como me gusta Me agarras como me gusta Así, así que a mí me gusta No más No pierdas el enfoque Papi, tienes la clase Cuando apenas la toque Un ron con tres en base Nunca había sentido algo tan grande Y me vuelve loca a tu lado Salvaje, tú me has dado tanto Que he estado pensando Ya lo tengo todo Pero... Pero... ¿Y el anillo pa' cuándo? 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 Mira, ya No te pido na' Yo no soy mujer regalada Ponte en eso ya Si no papi, echa pa' allá Oh... Tú sabes que yo tengo Lo que no tienen otras Cuando muevo mi cuerpo El tuyo se alborrota Las mujeres Sabemos lo que nos toca Si quieren todo esto Que nos ponga la roca Nunca había sentido Algo tan grande Y me vuelve loca A tu lado Salvaje, tú me has dado tanto Que he estado pensando Ya lo tengo todo Pero... ¿Y el anillo pa' cuándo? 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 ¿Te gusta verme bailar? ¿Y el anillo pa' cuándo?